En el piso quedaron las evidencias de las balas, mientras uno de los jóvenes que vivió lo ocurrido relata que los hechos se presentaron cuando en compañía de cinco amigos llegó hasta el sector El Guamo, en la Loma de San Cristóbal. Estábamos cinco compañeros de nosotros y salieron dos sujetos de... Pues me imagino que es del otro combo contrario y nos prendieron la bala, nosotros no lo vimos pues ni caras. La balacera hizo que los jóvenes salieran corriendo del sector en el que un hombre de 35 años también resultó herido producto de una bala perdida. Para ellos hay una razón por la cual fueron atacados. De eso más que todo, por las barreras invisibles, frontera invisible. El ruido de las balas, que se dio por varios minutos, llenó de miedo a los habitantes del sector, quienes de inmediato buscaron refugio en sus casas. Sustos y adentro porque la gente dice, déjame entrar, déjame entrar, y yo cerrando y la gente entrando. ¿Y se dio cuenta de heridos? ¿Qué pasó? ¿Llegó la policía? De un herido y sí llegó la policía, los recogió y se los llevó. Ya se todo y yo ya cerré. Hasta el lugar llegó el CTI de la Fiscalía y la Policía, mientras que los dos heridos fueron trasladados a la unidad intermedia de San Javier. Gracias.